Estar, robar y destruir es el único propósito de Satanás moverse aquí abajo en la tierra. Y se mueve, se mueve. Jesucristo dijo, pero yo he venido para que a mí tengan vida y la tengan en abundancia. Dice que son dos personajes. Satanás, el enemigo de nuestras almas, y Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay dos personalidades que se mueven aquí, operando sobre los seres humanos. Satanás tiene un solo propósito, matar, robar y destruir. Y va a tratar de hacerlo en todo lo que están aquí, incluyéndome a mí. Alá, lo que él vive. Me mete con todo, pero yo le meto con todo también a él. Alá, lo que él vive. Que está aquí en la tierra tiene que entender que estamos en una batalla espiritual. Y usted tiene que entenderlo. Me haría el diablo que aquí cosa, porque usted no entendiera que usted está en una batalla espiritual. Porque usted estaría desarmado entonces, indefenso, sin tener ninguna clase de protección, ya que usted no sabe lo que está pasando. Pero Satanás está luchando con todo su fuerza. Y fuerza tiene. Y todo su poder, poder tiene. Para matarlo a usted, y eso implica físicamente y espiritualmente. Robarle a usted todo lo que Dios quiere que usted tenga. Si usted no es cualquier cosa, amigo querido. Usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no somos como el burro, ni como la vaca, ni como el buey. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Con inteligencia, con razonamiento. Y con una persona interior aquí, dentro de este cuerpo, que es eterna. Que se salvará o se perderá. Y se la obra del diablo, matar, robar. Robarle a usted esa salvación. Robarle lo que Dios quiere darle. ¿Qué Dios quiere darle? Comunión con él por la eternidad. Reino de los cielos para siempre. Paz eterna. Y a Luis dice, no, otra cosa es lo que te voy a dar yo. Destruirte. Destruirte. El estar usted aquí, en esta institución penal. Le muestra a usted la obra satánica contra su vida. La he hecho contra usted, la he hecho contra mí. Ahí me tuvo 35 años perdido en el mundo. Y yo no fui a una cárcel. Pero estaba en una cárcel peor que esta. La cárcel del pecado, perdido. Si en esos primeros 35 años de mi vida yo me hubiera muerto. Un accidente, un criminal, cualquier cosa, tuviera que ir al infierno ahora. Pero gracias a Dios que estoy en otro lugar mucho más hermoso. A tiempo lo conocí. Sea bendito Señor Jesús. Y ese es el propósito de este culto. Que usted conozca a Jesucristo. Y aquí, en esta institución penal, tengo un amigo sincero al lado suyo. Que te habla y dijo, clama a mí, yo te responderé. Alá de lo que él vive. Que dijo, estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Hasta la consumación del siglo. Tuvimos un rato allá en Máxima con un grupo de personas. Un día, siete u ocho personas allí. Las manos de Cristo, dos aceptaron a Jesucristo. Uno que se había apartado y se reconcilió. Y otro que dijo, yo quiero aceptarlo. Esas dos vidas valen más para Dios. Mire, que todos los tesoros de este mundo perdieron. Sea bendito Señor Jesucristo. Apenas aceptaron al Señor. Señor, toma los nombres y llévatelos. Y escríbeles. Mire lo que valen esas dos vidas. Que están ahí en Máxima y no pueden salir para nada para acá. El Señor me llevó allá adentro de ellos. Yo estuve años, al principio del ministerio, visitando la cárcel de Arecibo. Todos los martes iban. Me metía por las galeras, una a una. Lograba los que estaban enfermos en las camas. Les invitaba al culto. Después en el salón de culto, pues, salían ellos de las galeras. Estaban allá. Les predicábamos. Se convirtieron cientos y cientos y cientos de confinados en esos cultos ahí. Tuvimos años predicándole. Ahí vivimos experiencias de todo tipo. Ahí había locos arrematados. Metidos en calabozo. Que no entraba nadie para nada. Yo llegaba y le decía. ¿Puedo entrar? En lugar de en el cielo. Usted se atreve a meterse ahí. Mire, nosotros entramos dos y tres. Y con las macanas en las manos. Que le damos a la muñeca. Si no, nos hace pedazos. Y dijo. A mí no me va a hacer nada. Déjenme entrar. Y yo entré en una ocasión a uno que lo tenés allí. Que yo era una fiera. Y cuando entré, me brincó encima como un tíder. Y me agajó la colbata. La colbata, la colbata que tengo ahora. Esa que se cuelga aquí. La colbata se le queda en la mano. Y yo cuando reprendí, cayó el piso. Yo venía encima de él, pero bañado en lágrimas. Mire cómo Dios ama. Están las lágrimas mías. Están las lágrimas del Señor. Y reprendí, reclamé. Y él, la sola víctima y me miró y se sonrió conmigo. Lámonos para el culto. Y sentamos al culto echados de brazos los dos. Al lado de los que Dios le ama. Y los guardias de mirada dicen. ¿Qué será eso? No es el hombre. Es el poder del Espíritu Santo el que hace la obra. Es el Espíritu de Dios. Pero cuando hace la obra, cuando nos movemos en el nombre de Jesucristo. Que es nombre. Que sobre todo nombre. Delante de él se doblaría todas las rodillas en el cielo y sobre la tierra. Al amados de Dios. Único salvador de la humanidad. Cristo Jesús. Y me meto entre un calabozo. A brigar con un loco como ese. Espuesto a que me hubieran roto cuantos huesos tenía en el cuerpo. Mire lo que valía ese hombre para el Señor. Sea bendito el Señor Jesucristo. Así de mucho valen todos los que están aquí en esta cárcel. ¿Usted cree que usted? Usted vale mucho para Dios. Mire lo que usted vale para Dios. Que envía Jesucristo, su propio hijo, a morir en una cruz por usted. A dejarse escupir. A dejarse insultar. Una muerte de maldición. Una muerte de vergüenza. Para que usted que está aquí en esta cárcel. Sea un hijo de Dios por la eternidad. Él sabía que usted iba a venir a esta institución. Él sabía que iba a estar perdido 35 años en el mundo. Y vino y murió por nosotros. Antes aún de nosotros haber nacido. Y mire por quien murió. Por gente como yo. Que ni pensaba en Dios. Que pensaba en lo que a mí me gustaba. Que bajan la tierra. Sin embargo, él murió por mí. Un enemigo de él. Que cuantas veces los juegos de igón lo blasfemé. Me acuerdo eso ahora y me espanto. Pero ya eso la sangre de Cristo lo limpió. Y el Señor lo lavó. En esa sangre. Y lo olvidó. Y eso no está escrito en el libro de la vida de la vida. Estaba escrito antes. Pero la sangre de Cristo lo limpió. Alábalo. Que se vale a amar. Quiere decir que. Todo lo que están aquí. Entiéndalo. Usted vale mucho para Dios. Dios tiene interés en usted. Y usted puede creer que nadie lo ama. Dios te ama. Cristo murió por ti. Está aquí en esta tarde. Está aquí para salvarte. Está aquí para darte vida. Está aquí para que tú seas nueva criatura. En él. Alabado sea Dios. Nadie te ama como él. Y lo hermoso del Señor es que aquí no hay. Acepción de personas. Aquí no hay prejuicios raciales. Aquí todo el mundo es igual. Y hace casi 34 años que predico el Evangelio. Para Dios. Usted y yo somos los mismos. Te ama a ti. Me ama a mí. Eso es todo. No hay ninguna clase de prejuicio. De ninguna clase. No. El que a mí viene dijo. No lo he hecho afuera. Es que no te venía a él. Comenzar una amistad sincera. Estrecha con él. Esto no es religión. Más de mil religiones hay en la tierra. Y más perdiste el mundo cada día. El religioso fallero el infierno era mío. Esto es cuestión de amistad con Jesucristo. Es cuestión de amar a Cristo y vivir con él y hablar con él y caminar con él. Y tu vida se revoluciona. Alábe lo que él vive. Tanto amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga la vida eterna. Y qué cosa hermosa eso. Dedicado eso a más allá de cuántas miles de veces. Cada vez que lo repito suena más lindo. Alábe lo que él vive. Por eso Cristo vino a la tierra. Porque el plan de Dios es salvar toda la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que usted se salve. Que todo el mundo se arrepienta y se salve. Y solamente arrepentirse, Señor, perdóname. Yo sé que he cometido malnades. Pero perdóname. Instantáneamente te perdona. Y tiene que hacerlo porque hay un abogado allá arriba que no cobra un centavo por los servicios y ni ha perdido un caso nunca. Ese es Jesucristo. Que en el segundo en que tú, perdóname, Señor. Padre, madre. Intercede por usted. Allá arriba. Padre, yo di mi vida por él. Ahí no hay discusiones. Dios lo envió a su mismo. Instantáneamente Dios dice, perdóname. El perdón viene instantáneo. La sangre de Cristo limpia todo. Y usted puede bien hacer una nueva criatura en el Señor. Millares han salido de las cárceles a servirle al Señor afuera. Y se han ganado miles de almas afuera. Multitudes que parecían que ya para ellos no había esperanza. Hay esperanza en Jesucristo. Hay esperanza en Él. Gloria a Dios. Continuamente yo grito, Jehová, entista mi esperanza. Habla usted eso continuamente, Señor Jesucristo. Entista mi esperanza. Entista mi confianza. Entista, yo creo. No te fallará nunca. Los amigos de la tierra, fállame. Cuando malo necesite, fallame. Pero ese amigo no falla jamás. No te fallará nunca.